Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube Chicos, ¿cómo están? Y en el día de hoy, como verán por el título, les traigo algo así como un mini haul de todo moda Iba a decir 11 Es la costumbre Les traigo un mini haul de 11 ¿Es en serio, Sofía? Joder, de todo moda De todo moda A bien, dale, seguí Más, probando unos nuevos productos que salieron de todo moda De Pink Love y demás marcas que ustedes pueden encontrar ahí en todo moda Porque sí, chicos, volví a caer en la tentación de todo moda O sea, cada vez que paso por ahí, algo, algo me tienta Si no son los accesorios, también son los maquillajes O sea, lo tengo que admitir No sé si por el packaging o por qué Pero me llama mucho la atención Así que vi que habían un par de productitos nuevos Un par de paletas Y eso, entonces dije Bueno, ¿qué puedo hacer? Puedo probarlos en el canal Así que eso es lo que voy a estar haciendo Ya sé, chicos, que en todo moda es como que vas y no sabes si encontrarte con buenos productos o con malos O sea, te puede tocar una de dos Que vamos a tener en cuenta que son productos diseñados más que nada para niños, niñas Entonces como que no son productos profesionales como para adquirirlos Como para estar utilizándolos en un maquillaje así como Pero de todas formas hay algunos de ellos que están buenos y que se pueden rescatar Y otros que no, así que nada Por acá tengo la bolsita de todo moda con las cositas Les voy a ir mostrando y en la pantalla les va a aparecer los precios Por un lado tengo esta Vean, vean lo que es esto Es una binchita toda peluda así Me encanta, o sea Es como, oh, es muy linda Vean Es toda rosadita Y en el lugar donde fui yo únicamente Habían en colores rosa Pero supongo que de todas formas deben haber en otros colores Y nada, la voy a estar utilizando mucho Bueno, también me traje para que probemos esta paletita que ven acá Ustedes ya saben que yo probé varias paletas acá en el canal Algunas de ellas me gustaron No sé si recuerdan Por acá igual les voy a estar dejando el video anterior a este Pero bueno, vean Es esta de acá Trae seis colores Y si no me equivoco Habían únicamente en dos tonos O sea, está esta que trae de colores celeste Y violeta Y después hay una que es un poco más nude Que trae como colores marrones Y todo eso Así que nada Quería traerme algo más colorido Y por esta ocasión me traje esta de acá Que si no me equivoco Estaba doscientos pesos Por otro lado también me traje Este delineador en glitter Que ven acá Que vean Los diseños de todo moda Últimamente son muy similares O sea, son todos así holográficos Con brillo Con glitter Entonces dije Los tengo que probar acá en el canal Para decirles a ustedes Si realmente valen Porque yo sé que ustedes también se tientan No me van a decir que no Porque sí También se tientan Aunque sean una porquería Algunos de los maquillajes Se tientan Así que bueno Lo vamos a estar probando Doy fe a que este producto Sí va a funcionar Pero vamos a ver ahora Y otro productito Que tengo por acá Para probar Es este delineador También de Pink Love Iba a decir Pink 21 O sea, tengo una obsesión Un delineador negro Que acá trae como una esponjita Y del otro lado Trae, bueno El delineador Así que nada Les voy a hablar un poquito De este delineador Antes de comenzar Que es que yo Antes cuando era mucho más chica A mí este delineador Me fascinaba O sea Más o menos cuando yo tenía 15 años Por ahí Que iba al colegio todavía Yo amaba este delineador Y después de eso Nunca más me lo volví a comprar Pero es como que tengo acá Un chip que dice Que este delineador Es lo más de lo más Obviamente tengan en cuenta Que yo en esa época Todavía no sabía nada Del mundo del make up Así que Puede que lo que me parecía bueno En ese momento Ahora sea una reverenda cagada No lo sé Pero bueno Lo voy a estar probando nuevamente Para confirmar Si mi anterior Sofi Y si mi otra Yo Está en lo cierto Así que antes de comenzar Los voy a invitar A aquellos que son nuevos Por acá A que se suscriban Haciendo clic en el botoncito Que dice suscribirse Y que actives la campanita De notificación Así que YouTube te avisa Cada vez que yo suba Un nuevo video Ahora sí Dicho esto Vamos a comenzar A probar estos productitos Bueno Lo primero que voy a hacer Entonces Es ponerme La vinchita Y ahora sí Vamos a ver Qué es lo que se puede hacer Con esta paleta Que ven acá Y como verán Traen colores Repetitivos Cuando lo abrís Vienen estas dos brochitas Las típicas Que vienen siempre Tipo de esponjitas Que de todas formas Se pueden utilizar Ya que estas sombras Son todas satinadas Eso es lo que No me gusta mucho Me hubiese gustado Por ahí un poco más De que sean mate Pero bueno De todas formas Sé que algo Se puede estar creando Con eso Lo que voy a hacer entonces Es tomar este colorcito Lila Que ven ahí Y lo voy a estar aplicando Acá no vamos a utilizar Tonos de transición Ni nada Porque Esta paletita No nos permite Lo voy a estar aplicando En esta partecita De la B Externa Bueno Algo de color Está tomando No sé si ustedes Lo llegan a notar ahí Pero algo de color Sí Lo que estoy haciendo Es no Ahí Ahora lo que voy a hacer Es agarrar Sí Este color Que ven acá Lo voy a estar aplicando Con los dedos Porque ya saben Que las sombras satinadas Pigmentan mucho más Con los dedos Lo voy a estar aplicando En el centro Del parpado No estoy acostumbrada A que tenga tanto brillo Porque en mis maquillajes Siempre Utilizo Sombras Mate Pero bueno Ahí está De que tiene color Tiene color Como verán Ahí Es un color De hecho Bastante lindo Pero les recomiendo Como les dije hace rato De que lo apliquen Con los dedos Porque es la manera En que se va A ver mucho más Intenso Voy a estar tomando Este color De acá Que es como un rosadito Satinado Obviamente Porque todo en esta paleta Es satinado Y lo voy a estar poniendo Debajo De las cejas Ahí Para iluminar Wow De hecho les digo Que lo podemos Estar utilizando Tranquilamente Como Iluminador Lo voy a estar poniendo También En la parte Del lagrimal Me encanta Así que ahora Voy a estar tomando Este colorcito Que es como Un turquesa Que ven ahí Voy a estar aplicando Debajo De la línea de agua Wow Este color Es bastante Intenso Ay no Me encanta Está bellísimo Este color Turquesa Es muy lindo Y ahora sí Llegó el momento De probar El delineador Negro De Pink Love Primero lo que voy a hacer Es mostrarles Un swatch Acá Voy a estar trazando Vamos de vuelta Voy a estar trazando Acá Una línea Wow Vean Lo cremoso Lo cremoso Que es Acá Al parecer Es bastante Negro El color Es bastante Intenso Así que Vamos a ver Que tal Funciona Lo voy a estar aplicando En la línea De agua Wow Vean O sea Sin duda alguna No me equivocaba Lo que sí recuerdo Es que Este delineador Lo solía compartir Mucho En el colegio Me acuerdo Eso no se hace Chicos Estos tipos De delineadores Que son así No los compartan Con ninguna otra persona Porque Ya saben Les va a entrar Microbios Además de que Los ojos Es algo Súper delicado O sea Yo porque en ese tiempo No sabía Pero Realmente les digo No No lo utilicen Que no esté el lápiz De ojo en ojo Porque no Pero bueno Eso es lo que yo Realizaba antes Y por Dios Me acuerdo que Estaba muy de moda Utilizar el delineador Que de hecho Era como que Puro delineador Y nada más O sea Un desastre Pero bueno Ahora lo que voy a hacer Es pasarlo Por arriba Pero únicamente Lo voy a hacer Desde acá Desde la mitad Hasta llegar Al final De acá Y ahora Lo que vamos a hacer Es del otro lado Que trae Como la esponjita Lo voy a Como difuminar Esfumar Un poco Hago lo mismo Del otro lado Del ojo Bueno Acabo de volver Con unas pestañitas Que verán Que me acabo de poner Pero ahora Lo que voy a hacer Es probar El glitter El delineador En glitter Ahora Lo que voy a hacer Con el glitter Que como verán Es un glitter Plateado Pienso que puede Llegar a combinar Con este look Que armamos Pensé que iba a tener Un poquito Más de glitter Pero No Vean Ahí bajé Un poco La luz Para que ustedes Lo puedan notar Pero Es como les digo No me convence Del todo Así que bueno Pero antes de terminar Quiero probar Como funciona Como iluminador Este colorcito Que utilizamos Este rosadito Lo voy a estar poniendo En la parte De la nariz Wow Definitivamente Lo pueden estar usando Como iluminador Que ilumina De 10 Así que bueno Chicos No sé que Les parece A ustedes Este make up La verdad es que Ni no me mata Ni tampoco Me gusta Del todo Les tengo que ser Sinceras Pero bueno Déjenme saber Ustedes En los comentarios Que les parece Que les parece La paleta Si la comprarían Si no Si vale la pena Déjenme ustedes saber Yo creo que Siendo un poco Creativos Algo se puede Sacar De esos Colorcitos Que trae Porque ya saben Que mucha variedad No trae Si no sos amante De lo que serían Los colores satinados No te recomiendo Esta paleta Pero de lo contrario Si te gusta mucho Si Te la recomiendo Que les puedo decir Que les puedo decir De lo que Me traje Lo que más me gustó Obviamente Fue el delineador Y bueno También me gustó Mucho Este colorcito De acá abajo Que es bastante Peculiar Creo que no lo vi En ninguna De mis otras sombras Que yo tengo En las paletas No lo vi Es como medio Rarito Pero me encanta También me gustó La sombra Esta Que utilizamos Acá Como para iluminar En la parte Del lagrimal Y debajo De las cejas También Me gustó bastante Pero bueno Ahora quiero saber Ustedes Que les pareció Así que ahora si Me voy despidiendo Por acá Espero les haya entretenido Gustado este video Si quieren más videos Como este Me lo pueden estar dejando En los comentarios Y nada Por acá les dejo Mi instagram Y ahora si Nos vemos En un próximo video Muah